Me parece que es muy importante interrogar de manera original la reforma universitaria y ver qué significa, digamos, esta conmemoración del centenario en un contexto que no es el más favorable para la educación pública, cuyas bases han sido puestas indudablemente por ese acontecimiento de hace 100 años. La educación pública, en mi opinión, está en riesgo en prácticamente todos sus niveles, no solamente en la universidad, sino también en el nivel medio, en el nivel primario, y creo que recuperar los grandes núcleos emancipatorios de la gesta reformista es muy importante para una interlocución con los problemas que tenemos los universitarios por delante. Y concebir un poco la educación común para la integración, para la inclusión y para la democracia en clave de derechos, en vez de una educación de élite que es pensada en términos de privilegio. Yo creo que la reforma universitaria es sustantivamente eso y hoy estamos en una circunstancia contrarreformista, indudablemente. ¿En qué aspectos o en qué ejes se debería estar renovando el sistema educativo actual? En un aspecto que no es aquel en el que se está renovando, que es la subordinación de una sabiduría pedagógica acumulada a lo largo de las décadas, diría que incluso llega más allá a la reforma hasta el siglo XIX, y hoy está sometida a un monitoreo de agencias internacionales que están produciendo una cultura de un paradoxismo de la evaluación, no solamente para estudiantes sino también para docentes, en base a un relato cuyo núcleo es el emprendedorismo, que hace de los docentes empresarios de sí mismos, de los investigadores empresarios de sí mismos, de los estudiantes también, y me parece que recuperar de alguna manera una orientación que sea la de la universidad como un dispositivo democrático para una sociedad más integrada, para una sociedad menos excluyente, si la reforma es algo, es eso, y bueno, se trata de orientar bajo el modo de la resistencia, pero bajo el modo también de un conjunto de programas políticos concretos que las universidades autónomamente pueden implementar, un rumbo en esa dirección. ¡Gracias!